la historia que conocemos desde la perspectiva de género. Entonces, mi estrategia fue construirles una narrativa de esa historia que va en orden cronológico, pero no nos vamos a detener en fechas porque la historia se tarda, la historia es muy tardada. Ahorita parece como increíble porque todos lo tenemos inmediato y puede pasar algo que cambie por completo nuestras vidas, pero en realidad los procesos históricos van a ver ustedes que abarcan 100, 200, 300, 400 años. Entonces, sí vamos a hablar de grandes épocas, pero no vamos a hablar así de que este periodo empieza en tal y se termina en tal, porque son finalmente, por eso el feminismo usa la imagen de las olas, que luego vamos a usar, pero son finalmente, son procesos muy largos, son procesos graduales, claro, hay revoluciones, pero incluso las revoluciones en retrospectiva tardan en suceder, ¿no? Entonces, les voy a ir contando esta narrativa que yo espero que más bien que sea fluida, ¿no? Y que vayamos entendiendo más bien cómo pasamos de un periodo a otro periodo poco a poco, son cambios como muy graduales. Y si en algún momento de esa narrativa alguien de ustedes se pierde, me ponen en el chat, detente, ¿ok? Y me detengo, no hay problema. O sea, yo preparé para que estemos la hora y media aquí, pero una hora y media donde nos podamos ir despacio, porque como les decía ahorita, yo quisiera que recorriéramos hoy el mundo antiguo, ¿sí? Y a grandes rasgos, ¿sí? El mundo antiguo termina con el surgimiento del cristianismo, ¿no? Así, a grandes rasgos. Entonces, digamos, nos vamos a detener en el surgimiento del cristianismo para iniciar la siguiente sesión con el periodo del medievo y las sociedades feudales, ¿ok? Entonces, hoy vamos a empezar desde el principio. Un tema que todo mundo siempre pregunta, oye, ¿y esto cuándo empezó? Pues hoy vamos a tratar de ver si podemos ver cuándo empezó. No hay fecha y hora exacta, pero sí tenemos una idea. Ya sí me voy a estar recordando siempre, ahí este, sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Nomás háganle así si están viendo mi pantalla, para yo estar segura de que sí. ¿Ya? Ok, gracias, gracias. Entonces, nada más recordarles lo siguiente. Acuérdense que para hablar de género necesitamos buena vibra porque hay veces que nos vamos a incomodar. Y acuérdense que si hay algo que yo estoy diciendo que les incomoda, no es adrede, es porque el tema incomoda, ¿sí? Eso es como muy importante. Entonces, por eso les decía antes de empezar, relájense, respiren hondos, tómense un café, un té de tila, dependiendo, ¿sí? Sobre todo también porque vamos a estar viendo la historia con las gafas de la perspectiva de género. O sea, todo el tiempo yo me las voy a poner y no las voy a soltar. Y esa perspectiva de género, acuérdense que tienen que ver con esta estructura jerárquica. Vamos a ir viendo cómo surgen estas jerarquías. Y vamos a ir diferenciando la sociedad siempre entre la situación de las mujeres. Y para poder entender la situación de las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, pues hay que compararla con la de los hombres. Por eso se llama perspectiva de género. Entonces, voy a estar hablando de hombres y mujeres. Como ustedes saben, este curso es de historia de las mujeres. Entonces, yo estoy en esa distinción binaria de hombres y mujeres. No voy a hablar, a menos que alguien quiera que me detenga un poco, sobre la diversidad de género. Me parece que eso es un tema que va un poco más allá de las ambiciones. Del curso de por sí 5,000 años en hora y media es muy ambicioso. Si alguien quiere que yo diga algo al respecto de la diversidad, lo podemos hacer también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a hablar generalmente del mundo antiguo. Y quiero decirles que toda esta presentación la base principalmente en dos lecturas. Aunque van a ver que no todo está en las lecturas, también tomé de otros materiales. Pero principalmente utilicé este libro de Gerda Lerner que se llama La creación del patriarcado. Esta edición es de los 90. Y la verdad es un libro que para quien le gusta la historia es maravilloso. Gerda Lerner lo que hizo fue irse a... Estoy viendo a alguien que está rayando la pantalla. Nada más les voy a pedir que no rayen la pantalla. No sé, Víctor, si estás ahí y que déjame lo volver a compartir. A ver si puedo quitarlo y lo vuelvo a compartir. ¿Ok? Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Gerda Lerner lo que hace es de las primeras historiadoras feministas que se regresa a los archivos y al material arqueológico original. En ese sentido, ella va más allá de Simón de Gouard, que en los años 40, en los años 50, escribió El Segundo Sexo. Y Simón de Gouard lo que hace es básicamente revisar material histórico. Y Gerda Lerner lo que hace es irse directamente al material arqueológico. Entonces, digamos que lo que hace Gerda Lerner es agarrar la obra de Simón de Gouard, de quien vamos a hablar más adelante, que es una de las primeras filósofas feministas, y ir un poco más allá, ¿no? Entonces, empecemos basándonos en estas autoras. Les voy a hablar un poco de las sociedades dominadas por mujeres, y después les voy a hablar un poco de cómo a lo largo del surgimiento de las civilizaciones va cambiando, digamos, el rol de la mujer, pero también va surgiendo un sometimiento de la mujer. Y por eso vamos a hablar un poquito de la mujer y el lenguaje, porque cuando se van formando las primeras lenguas, el lenguaje, la mujer va a jugar un rol importante ahí de intercambio de conocimiento. Luego vamos a hablar un poco de cómo las sociedades agrícolas y la propiedad de la tierra va a ser como clave para el sometimiento de las mujeres en general. Y vamos a ver cómo al consolidarse esos sistemas de sometimiento, la esclavitud y el patriarcado, es decir, el sometimiento de los hombres y de las mujeres, casi casi van de la mano. Para terminar, como yo les decía, con la primera religión monoteísta y el surgimiento del monoteísmo que va a derivar después en todo lo que fue la civilización occidental en el cristianismo. También quiero decirles que me voy a enfocar a Occidente, más que nada. No voy a hablar del México prehispánico, por ejemplo, o no voy a hablar de China y del Islam, aunque sí vamos a ver algunas cosas ahí que tiene el Islam en común con el surgimiento de las primeras religiones. Pero me voy a enfocar a Occidente, que digamos es como la cuna de nuestro mundo actual. Bueno, las sociedades dominadas por mujeres, no hay, nunca hubo. Pero como quiera lo quiero decir, porque me parece importante. Nunca, nunca en ningún periodo de la historia del mundo mundial, las mujeres dominaron a las mujeres o a los hombres. Nunca hubo un sistema de dominación femenina. Eso es importante, porque acuérdense que cuando yo les definí el patriarcado, yo les dije, el patriarcado es un sistema de dominación. Y entonces ahí las mujeres nunca han sido parte o han estado en, digamos, la parte del poder que domina sobre otros. Sí ha habido sociedades donde las mujeres ocupan un lugar más igualitario con los hombres. Y esas sociedades fueron las sociedades primitivas. Es decir, las primeras mujeres que formaban partes de estos grupos, ustedes saben, de cazadores-recolectores que poblaron la tierra, eran mujeres que se repartían, digamos, la reproducción de la vida con los hombres. Y finalmente, es interesante, porque en las sociedades cazadoras-recolectoras, las mujeres eran responsables, de acuerdo a Gerda Lerner, pero básicamente, de más de la mitad de los alimentos que se consumía en el grupo humano. Es decir, la caza era una parte que no era tan importante a veces como las anillas y las plantas que las mujeres proveían. Entonces, en ese sentido, en las sociedades primitivas, piensen ustedes en la imagen clásica de la era de las cavernas, las mujeres estaban a la par de los hombres en estas sociedades. También ayudaban en la caza de animales, no es que solamente se quedaran a cuidar a los hijos. Y, como les decía, tanto el rol de las mujeres como el rol de los hombres era necesario para la supervivencia. Es importante, yo les decía, el género tiene que ver con las expectativas sociales y el sexo tiene que ver con la sexualidad. Y no vamos a negar el rol reproductivo de la mujer. Entonces, la mujer, obviamente, siempre ha sido gestante, es decir, la que tiene a los hijos, aunque el cuidado de los hijos se daba usualmente como parte del grupo, o sea, más que como vida en pareja, ¿sí? Y también es cierto que en esas sociedades primitivas, imagínense ustedes que la expectativa de vida era muy baja, ¿sí? Nada más no pierdan ustedes de vista que la expectativa de vida de los seres humanos cambió dramáticamente a partir de 1950, o sea, hace bien poquito, con el desarrollo de los antibióticos y la penicilina. Antes de 1950, lo más que uno podía vivir eran 40 años, ¿sí? Lo más. Y en esta época de las primeras sociedades primitivas, pues hay autores, aunque hay mucho debate, que dicen que si bien había gente que vivía más, pues más o menos la expectativa de vida era de 25, 26 años, ¿sí? Entonces, no estamos hablando así de gran, o sea, digamos que la mayoría, si nosotros viviéramos en esa época, la mayoría de las que estamos aquí conectadas no estaríamos, ¿sí? Ya hubiéramos sobrepasado la expectativa de vida de la época, ¿no? Y otra cosa importante que obviamente las condiciones alimentarias, pues variaban mucho conforme variaba también el clima, conforme variaba también el territorio, la búsqueda de alimentos. Entonces, no siempre las mujeres podían cuidar a sus bebés. ¿Se acuerdan que yo les decía? O sea, los mamíferos solamente alimentan a las crías viables, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca estamos de, digamos, de una organización de vida animal, pues más cerca estamos de esa lógica. Entonces, sabemos que las sociedades primitivas practicaban el infanticidio, en el sentido de que había bebés que no se cuidaban, ¿sí? O que había veces que el grupo humano no podía simple y sencillamente cuidar a los bebés. Y la expectativa de vida era muy baja. Pero, digamos que la relación entre seres humanos era una relación, digamos, de lo que nosotros pudiéramos llamar básicamente, pues la división social del trabajo, ¿no? Entonces, esto quiere decir, hacía grandes rasgos y para no ser reiterativa, en las sociedades primitivas lo que sucedía era, tanto hombres como mujeres contribuían a la reproducción del grupo, cazando y recolectando, cuando la mujer que estaba, obviamente, no tenía las capacidades de caza y de producción que tenían los hombres. Y, por lo tanto, sí había un momento en que las mujeres se dedicaban más al proceso reproductivo, pero se daba como en medio de una división del trabajo, ¿sí? Ahorita voy a hablar de las reinas, todavía no llegamos a ahí, aguántenme tantito, ¿sí? Que si no existía el prejuicio de la menor fuerza de la mujer. Pues no, porque en el prejuicio, acuérdense que es una construcción social y estamos hablando de sociedades primitivas, ni siquiera, imagínense que aquí todavía el lenguaje no se desarrollaba por completo. La gente se comunicaba en signos, ¿sí? La forma de representación del mundo era muy concreta, ¿se acuerdan? Incluso en Mina todavía hay el tema de que pintaban en las cuevas las representaciones, o sea, de sí mismos, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, las mujeres también cazaban y eran físicamente tan resistentes como los hombres. Estaban, claro, obviamente, el parto siempre ha sido de riesgo, ¿no? Entonces, digamos, había un riesgo al momento de embarazarse, había un riesgo al momento de cuidar a los bebés, pero no había una diferenciación en términos, digamos, de fortaleza entre hombres y mujeres. Entonces, quizás para reiterar un poquito más, y con esto ya paso a lo siguiente, esa imagen que tenemos en la cabeza del cavernícola que sale a cazar y la mujer que se queda y el cavernícola le trae la casa y etcétera, no, no, es un mito moderno, ¿sí? Eran sociedades igualitarias, los dos cazaban, los dos, las mujeres principalmente se dedicaban a recolectar, en ese sentido tenían un papel primordial en el grupo. Cuando les tocaba gestar, pues gestaban como cualquier mamífero y luego si se podía, se cuidaba a la cría. El concepto de bebé que lo... Acuérdense que, y esto lo puse más adelante, pero les voy a decir algo, tenemos que estar todo el tiempo tratando de tener cuidado porque nosotros tenemos categorías muy modernas. Entonces, a veces las aplicamos al pasado y por eso vamos a hacer todo este recorrido, ¿no? Yo no digo que no hubiera amor de toda la vida, ¿sí? Pero la idea de amor es una idea muy social, ¿sí? Como uno demuestra el amor, pues tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. Por eso vamos, apenas vamos empezando, ¿sí? Pero el tema es que en esa época de las primeras sociedades era un tema de supervivencia, literalmente. Acuérdense de todas las imágenes. Claro, lo que pasa es que las imágenes que tenemos de la era de las cavernas, pues son imágenes modernas, ¿no? Donde ya nos venden una imagen del hombre y de la mujer muy específica. Pero en realidad los archivos nos dicen que eran sociedades que sobrevivían cazando, recolectando y eran prácticamente iguales, ¿no? Entonces, eso sí, y quisiera decirles que cuando la mujer gestaba tenía que cuidar de las crías porque, pues, y tenía la capacidad física de la mujer disminuía, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, Simón de Boubar va a decir, bueno, es que la biología de la mujer en un principio fue su destino. Porque al tener que hacer pausa, digamos, para cuidar al bebé, pues eso la aleja de la vida pública. Eso dice Simón de Boubar. Gerda Lerner se mete otra vez a los archivos y dice, no es tan así, Simón. Bueno, no la nunca habló con Simón porque ella y Simón se habían muerto antes, pero ella va y le dice, oye, no es tan así. O sea, aunque cuidaban a los bebés, de todas maneras tenían un lugar primordial en estas sociedades, ¿no? Y finalmente, como les decía, la maternidad no era en aquel entonces lo que es hoy. Si no tienen alguna otra duda, por lo pronto entonces seguimos. Ahora sí ya les estoy poniendo otra vez la presentación. Y en ese sentido, estas sociedades, como yo les decía, estaban enfocadas en la supervivencia. Ahí les puse algunos dibujos como muy comunes que salen de internet, ¿no? Y acuérdense además que estas sociedades poblaron la tierra, ¿no? Estas fueron las sociedades que surgen de África y que ustedes también, estas son como imágenes muy conocidas, van poblando todo el tema de, digamos, Asia, Europa y luego cruzan el estrecho de Bering y llegan a América, ¿no? Entonces, estas son las primeras mujeres homo sapiens y fue la primera organización, digamos, de los seres humanos, ¿no? Como ustedes saben, lo que sigue en la historia es que estas poblaciones nómadas se empiezan a asentar en territorio determinado y los seres humanos empiezan a controlar la naturaleza, ¿sí? Entonces, del nomadismo se pasa al sedentarismo y el sedentarismo está relacionado con un control de primero las plantas que de ahí va a surgir la agricultura y junto con la agricultura va entonces a quedarse los grupos humanos en territorios específicos, ya no van a estar en constante movimiento. Lo que a mí me parece muy interesante es que incluso, como yo les decía, no fue que un día descubrieron la agricultura y dijeron, ¡ay, aquí nos quedamos! ¿sí? Sino que fue un proceso que estuvieron descubriendo los ciclos de las plantas y ahí es muy interesante algunas historiadoras feministas han argumentado que fuimos nosotras las que descubrimos la agricultura y tiene mucho sentido porque nosotras éramos las recolectoras entonces éramos las que estábamos más en contacto con las plantas. Obviamente que los restos arqueológicos no sabemos, es así, como no sabemos quién inventó la rueda pues tampoco sabemos quién inventó la agricultura pero sí sabemos que las mujeres siempre hemos tenido que ver con el tema de las plantas y por lo tanto tiene mucho sentido pensar que fuimos como muy importantes en el descubrimiento de la agricultura. Ahora, conforme los grupos humanos se fueron estableciendo entonces se fueron desarrollando nuevas formas de lenguaje de comunicación y surgen las primeras culturas y aquí voy a tratar de explicarlo de una manera simple sin ser simplista pero piensen ustedes en lo siguiente si esta es la realidad si yo tengo este objeto ¿sí? que es mi teléfono y yo sé que este es un teléfono ¿ok? puedo agarrar otros teléfonos y decir ah ya construí una categoría distinta de la cosa es decir el lenguaje lo que hace es que abstrae la realidad ¿sí? entonces yo puedo aplicar una palabra a distintas cosas y saber que esas cosas son relativamente iguales ¿sí? entonces yo veo una piedra le llamo piedra y luego veo otras piedras entonces tengo un concepto ya no estoy en lo concreto ya no estoy en lo concreto de mi realidad inmediata el lenguaje lo que nos permite es un pensamiento más allá de lo inmediato o sea nos permite un pensamiento un poco más abstracto ¿sí? y ese es el pensamiento que luego va a desarrollar la cultura ¿sí? entonces conforme los seres humanos empiezan a sentar empiezan a buscar nuevas formas formas de comunicarse y esas formas de comunicarse se empiezan a convertir en los primeros lenguajes y los lenguajes las palabras son eso son símbolos ¿no? yo sé que cada vez que veo esta palabra la voy a asociar con esta cosa ¿verdad? y hay un proceso entre la palabra y la cosa y ese proceso está aquí en la mente de las personas ¿sí? entonces conforme se van desarrollando los lenguajes se van desarrollando también métodos de intercambio y empiezan pues los primeros intercambios entre grupos humanos ¿sí? entonces ah ya no nada más es mi grupo sino que me encuentro con tu grupo me comunico que es lo primero que intercambio signos palabras lenguajes ¿sí? y también intercambio cosas ¿no? si yo casé si tú tienes esto ¿sí? empieza los primeros digamos sistemas primitivos de intercambio ¿ok? hasta ahí ¿vamos bien o alguien tiene alguna duda? porque miren a mí me pareció fascinante cuando empecé a leer estas cosas que los antropólogos y hay un antropólogo que me encanta aunque leerlo es una pesadilla este si alguien porque en fin se llama Claude Levi-Strauss y Claude Levi-Strauss fue uno de los primeros antropólogos arqueólogos que empezó a ver qué era lo que intercambiaban estos primeros grupos primitivos ¿no? y Claude Levi-Strauss dijo ah pues ¿qué intercambian? intercambian lenguaje o sea palabras formas de comunicarse para poderse comunicar intercambian cosas que necesitan ¿y qué creen que es la tercera cosa que intercambian? mujeres ¿no? obviamente a Levi-Strauss esto no le causó ruido de hecho dice ay por cierto también intercambian mujeres ¿no? y dice y ya hace la lista en su momento ¿no? pero luego las feministas cuando lo leen dicen espérame ¿cómo? o sea estás hablando de no es lo mismo una palabra que una cosa que una mujer ¿no? más sin embargo se intercambiaban mujeres ¿y por qué se intercambiaban mujeres? pues bueno porque entonces se construían alianzas ¿sí? se construían alianzas entre grupos humanos y sobre todo se intercambiaban mujeres para que se hicieran esas alianzas a través de la descendencia de estas mujeres no me voy a detener mucho en Levi-Strauss me parece interesante porque Levi-Strauss lo que nos dice es para quienes les interese seguir en el tema la prohibición del matrimonio entre miembros de la misma familia que es el incesto no es biológica tampoco dice Levi-Strauss es social es porque las mujeres tenían que ser intercambiadas con otros grupos para poder hacer alianzas y entonces ahí Levi-Strauss empieza ya a dar explicaciones sociales para muchas otras explicaciones pero el punto es que estas sociedades primitivas intercambiaban ¿sí? intercambiaban objetos intercambiaban mujeres y entonces ahí la mujer era un objeto y un símbolo de intercambio ¿no? y era parte de las alianzas que se hacían entre los grupos humanos de ahí surge toda esta distinción de si a la hora de intercambiar mujeres eran ellas las que se iban a la tribu de él o él el que se iba a la tribu de ellas si era ella la que se iba a la tribu de él se llama patrilineal o sea sigue la línea del papá te casas y te vas con él y si ella se iba a la tribu de ella era matrilineal ¿ok? pero no era que las mujeres dominaran en las tribus ¿ok? porque finalmente era un intercambio entre grupos humanos ¿sí? en donde la mujer no necesariamente podía decidir ¿ok? es importante que yo les aclare esto porque la sesión pasada una de ustedes me preguntaba por el matriarcado vamos a estar hablando del matriarcado pero no es lo mismo una sociedad matriarcal que una sociedad matrilineal aunque son similares ¿ok? porque el hecho de que te vayas a vivir a la tribu de ella no le da a ella necesaria más poder sobre las decisiones y finalmente las mujeres ya desde esta época nos convertimos en un objeto de intercambio masculino ¿sí? entonces ahí es interesante porque ya empieza a haber una diferencia clara de poder entre hombres y mujeres en esas sociedades primitivas aunque las mujeres eran igualmente importantes que los hombres cuando las sociedades empiezan a comunicar las mujeres se convierten en un objeto de intercambio y los hombres no ¿sí? ahora ¿por qué sucede eso? por la estructura de los grupos humanos ¿sí? ¿por qué finalmente son procesos históricos digamos inexplicables que aunque los podamos explicar eso tampoco quiere decir que no los podamos cambiar ¿sí? pero el hecho es que así se dio es decir en estos grupos las mujeres dado que eran las encargadas de la descendencia eran las que se intercambiaban ¿ok? junto con cosas junto con lenguas ¿ok? junto con símbolos entonces ya desde las sociedades primitivas la mujer se convierte en objeto y se convierte en símbolo al mismo tiempo ¿ok? el hombre nunca ha sido objeto de intercambio más que cuando es esclavizado eso viene después ¿ok? entonces ¿cuál es el siguiente paso? les decía yo pues empiezan estos intercambios entre distintos grupos humanos y empieza un control sobre las plantas y sobre la agricultura y empieza entonces a ver asentamientos humanos en ciertos territorios y la tierra comienza a tener un valor más allá de su uso ¿sí? es decir ya empieza entonces a ver digamos en estos asentamientos y territorios ya empieza a haber disputas por el territorio ¿sí? entonces ok primero intercambiamos entonces pero ya si no nos ponemos de acuerdo y tú quieres vivir aquí y yo también entonces empieza a haber conflicto ¿no? y entonces empieza a haber el sometimiento de unos grupos humanos por otros grupos humanos para ocupar el territorio entonces aquí ya pasamos digamos de la era de las cavernas a una era más estable con una agricultura que va surgiendo y en donde ya los grupos empiezan a luchar por el territorio ya se están intercambiando lenguajes ya se están intercambiando cosas ya se están intercambiando mujeres pero ahora ya digo yo esto es de mi grupo y no del tuyo y entonces empiezan digamos como los primeros conflictos entre de la territorialidad entre un grupo y otro ¿no? ahora ¿qué pasa cuando empiezan estos primeros conflictos? pues el grupo que gane por eso aquí ella Gerda Lerne habla del tema del sometimiento ¿sí? el grupo que gane somete al otro ¿y cómo lo somete? bueno los hombres antes eran directamente sacrificados porque eran los primeros que se encontraban en la batalla ¿sí? las mujeres acuérdense estamos hablando de expectativas de vida muy pequeñas donde la población era esencial o sea para que un grupo humano pueda sobrevivir tiene que haber reproducción tiene que haber hijos e hijas ¿sí? entonces el rol de las mujeres el rol reproductivo de las mujeres ha sido crucial hasta hace pocos años que tenemos sobrepoblación ¿sí? pero en general pues es es muy importante ¿sí? entonces los hombres pues pueden ser sacrificados las mujeres no las mujeres son esclavizadas y también son esclavizadas sexualmente con fines reproductivos los niños también son esclavizados ¿sí? entonces básicamente los primeros conflictos eran yo someto a tu tribu mato a los hombres me quedo con las mujeres que van a estar trabajar para mí que van a tener a mis hijos y también a los niños van a trabajar para mí o sea un grupo integral ¿sí? conforme fueron evolucionando estas sociedades también los hombres de la otra tribu eran esclavizados ¿sí? es decir entonces de alguna manera primero se somete a las mujeres y después se somete a otros hombres ¿sí? y aquí podemos ver un tema como muy interesante y es como desde las sociedades arcaicas ¿sí? lo que hay es una relación muy estrecha entre el surgimiento del sometimiento de otros hombres y el sometimiento de las mujeres que van a ir de la mano la esclavitud y el patriarcado nacen casi casi al mismo tiempo aunque como les digo primero las mujeres fuimos objeto de intercambio ¿sí? lo que a mí me parece fascinante es que hoy por hoy la esclavitud ya nadie quiere restituirla o sea digamos como que esa ya pasó ¿verdad? ya llega un punto en el que dijimos la esclavitud hay que prohibirla se prohibió ¿ok? pero el patriarcado todavía está súper vigente y todavía lo seguimos defendiendo entonces yo me pregunto si surgieron al mismo tiempo ¿por qué uno ya nos deshicimos de uno y no nos deshicimos del otro? y esas se las dejo como para luego retomarla porque todavía no me queda tan claro ¿ok? pero por lo menos si vale la pena preguntárselo porque estamos hablando de acuérdense sistemas de dominación ¿ok? entonces el patriarcado como sistema de dominación se consolida al mismo tiempo que se consolida la esclavitud como sistema de dominación y aquí también viene un tema importante ¿sí? y es el siguiente el patriarcado no es el sometimiento de las mujeres por parte de los hombres ahí ya vamos digamos con un prejuicio vamos a deshacernos de un cliché ¿ok? el patriarcado es el sometimiento de las mujeres y de otros hombres por parte de un grupo de hombres ¿ok? entonces siempre ha sido un grupo de hombres el que ha estado sometiendo ¿sí? obviamente no los mismos estamos hablando de hace 400 mil millones de años ¿sí? pero ojo porque el primer cuando dicen cuando uno se está peleando sin sentido ese es el primer sin sentido o sea el patriarcado no es que los hombres sometan a las mujeres no, no el patriarcado es que un grupo de hombres sometió a las mujeres y a otros hombres ¿sí? vamos a ver el chat dice sí la agricultura conforme se va desarrollando la agricultura se va desarrollando un apego a la tierra y conforme se va desarrollando el apego a la tierra entonces se va desarrollando la propiedad de la tierra ¿sí? y ahorita vamos a ir escalando porque esto se va institucionalizando ahorita todavía estamos como en estructuras bien primitivas ¿verdad? ¿dónde ubico el poder de decisión del hombre? es que acuérdense que les decía yo o sea no se trata de decir lo ubico el día 3 400 mil años desde ahorita a las 5 de la tarde no sé ¿sí? porque los procesos históricos son largos ¿sí? largos ahorita les acabo de poner en dos slides como 500 años de historia ¿sí? este entonces digamos no hay un punto ¿sí? y ¿por qué son las mujeres las que surgen como objeto de intercambio? es que esa es una muy buena pregunta ¿sí? y sí la respuesta ese es el origen del patriarcado ese es el origen desde que las mujeres somos intercambiadas como objeto ahí ya no somos iguales ahí se acabó la igualdad ¿ok? ahora ¿por qué intercambiamos mujeres y no hombres? ¿por qué empezó así? ¿sí? que quizás esa pudiera ser la primera como la primera pregunta es la misma pregunta de decirles ¿por qué Cortés conquistó América y no Cuauhtémoc conquistó Europa? ¿ok? es que yo no sé si valga la pena darle la vuelta a esas preguntas ¿ok? porque son finalmente preguntas muy complejas porque no es ah por esto ¿ok? son procesos complejísimos ¿sí? entonces también pudiéramos preguntarnos ¿sí? ¿por qué si los primeros seres humanos eran de piel negra terminaron las personas de piel negra siendo esclavizadas y no las personas de piel blanca ¿ok? ¿por qué entonces las mujeres como objeto de intercambio? esas son preguntas muy complejas ¿no? quizás si uno quisiera aproximarse a esas preguntas la respuesta puede estar en la naturaleza del trabajo que hacían unas y otros ¿sí? porque acuérdense que el trabajo que hacían los hombres era el de principalmente era salir a cazar y las mujeres eran principalmente ayudaban en la casa pero también recolectaban y gestaban entonces de alguna manera el trabajo de la mujer es un trabajo esencial ¿sí? y el trabajo reproductivo finalmente es un trabajo femenino ¿sí? entonces digamos lo pueden ver de dos maneras o sea una es ese trabajo simple y sencillamente puso a la mujer en desventaja porque al momento de encargarse de la reproducción y de la recolección pierde digamos un espacio en la guerra y pierde un espacio en las negociaciones o pueden decir pues es que las mujeres eran más valiosas ¿para qué quiero otro hombre? ¿sí? si yo lo que necesito es la reproducción entonces digamos de alguna manera o sea pueden pensarlo como ustedes quieran ¿no? eso ya como que es más bien especulación pero la realidad es que el origen del patriarcado está en que desde que a nosotras nos intercambiaban ¿sí? entonces nosotras éramos digamos de alguna manera pasamos a estar en desigualdad ¿sí? y sí efectivamente durante esta época la mayor parte de las personas pues vivía en cuevas y algunos se refieren a estas personas como cavernícolas aunque en realidad vivían en muchas otras partes y más bien lo que hacemos es llamarles como sociedades primitivas ¿no? ahora ¿qué sucede entonces conforme se empieza a asentar la propiedad de la tierra ¿sí? y conforme este grupo de hombres establece su dominio sobre otros hombres y sobre todas las mujeres entonces la división del trabajo entre hombres y mujeres ya se empieza a ser más estable y las mujeres empiezan a estar digamos cada vez más a cargo de la reproducción ahora si ustedes se fijan nosotras siempre hemos sido entonces estamos en contacto con las plantas y estamos en contacto con los bebés estamos en contacto con la fertilidad por eso les digo que probablemente tuvimos un rol crucial en el descubrimiento de la agricultura y si yo les digo que se empiezan a generar sistemas de símbolos y se empiezan a generar las primeras deidades pues es lógico que si las deidades tienen que ver con el misterio de la vida las primeras deidades fueron deidades femeninas ¿sí? entonces las primeras deidades eran esas diosas de la fertilidad que tanto nos muestran en la primaria en la secundaria y que vemos en todos los museos porque finalmente las mujeres éramos quienes estábamos asociadas con dar vida y también con las plantas y por lo tanto con la tierra entonces por eso las primeras divinidades eran mujeres eran las diosas y casi todas las figurillas de las diosas de la fertilidad son todas femeninas ¿sí? entonces es interesante porque acuérdense que les dije nos convertimos en objeto de intercambio y en símbolo de alianzas y también nos convertimos en un símbolo divino ¿sí? entonces aquí surgen las primeras diosas y las primeras divinidades ¿no? ahora las sociedades se van asentando en los lugares fértiles probablemente esto también les suene que son digamos esta parte de Medio Oriente que conocemos como Mesopotamia y las primeras civilizaciones mesopotámicas se van a desarrollar en esta parte verde que les digo aquí entre el Nilo el Éufrates y el Tigris ¿sí? y ahorita entonces lo que voy a hacer es tratar de irles contando un poco como estas sociedades mesopotámicas se van se van desarrollando en base pues a este sistema patriarcal que ya para ahorita ya está establecido ¿ok? es decir ya para en este momento lo que empieza a suceder es que conforme se van asentando las civilizaciones se empiezan a desarrollar instituciones ¿sí? y esas instituciones son prácticas que se repiten en ciertos grupos humanos y digamos estos grupos empiezan a institucionalizarse de manera cada vez más compleja y como ustedes saben la primera institución social los primeros grupos que se establecieron fueron familias que esas familias después se fueron digamos complejizando se fueron convirtiendo en tribus y clanes y en los primeros estados o los primeros gobiernos ¿no? entonces Mesopotamia todo este periodo es un periodo que las historiadoras llaman el estado arcaico o sea como los primeros estados es difícil imaginárselos aunque tenemos algunos imaginarios de las películas de los faraones por ejemplo de la civilización egipcia ¿no? y de todas estas sociedades los sumerios los babilónicos etcétera y entonces eran sociedades donde había familias y donde había pues sí un faraón o un rey o un sacerdote digamos que basaba su poder en la divinidad pero también en el control militar y se empezaron empezaron a construirse las grandes civilizaciones que conocemos hoy en día de hecho cuando terminemos la sesión de hoy pues vamos a terminar precisamente con el surgimiento del monoteísmo en donde ya la civilización egipcia pues estaba en su máximo esplendor y pues el gran icono de esas civilizaciones son las pirámides ¿no? que a muchos de nosotros y a muchas de nosotras nos fascinan pero si ustedes se fijan son procesos muy graduales muy graduales donde ciertas prácticas se van repitiendo se van repitiendo y se van institucionalizando y también son procesos que se cuentan siempre desde las clases altas pareciera que todo el mundo en Egipto fueron faraones o diosas y donde está el resto de la gente desaparece en todas esas leyendas y narrativas las feministas también otra cosa que hacen es decir oye había mujeres pero también había pues gente sometida y esa gente también tenía su propia historia entonces les voy a presentar más o menos cómo el patriarcado se consolida en estas sociedades y básicamente hay una diferencia entre cómo se consolida en las clases altas y cómo se consolida en las clases bajas entonces bueno en las clases altas la mujer se convierte entonces si se fijan en un vínculo más formal con la tierra y con acceso a recursos económicos pero fíjense cómo no es nuevo ya éramos objeto de intercambio desde antes por eso les digo que las cosas no se inventan de un día para otro pero se formaliza esta relación entre la propiedad de la tierra cuando se hacían alianzas entre familias pues la mujer era la que llevaba la dote y usualmente la dote era un pedazo de tierra y si las personas se divorciaban en estas ciudades se tenía que regresar la tierra ahora al momento del matrimonio el hombre pasaba a ser dueño de la esposa y dueño de los hijos y podía usar de ellos como quisiera otra vez porque eran objeto de intercambio entonces cuando yo les digo dueños digo dueños es decir tenían derecho de vida o de muerte sobre sus hijos y sobre su esposa ahora también es importante que a través de la dote y de la tierra de la dote había una condición de que esas tierras iban a ser digamos heredadas por la familia y esa herencia iba a pasar obviamente al hijo mayor y por lo tanto si una mujer era casada tenía que darle hijos a su esposo era parte de poder conservar su dote y de poder permanecer en el matrimonio si no el esposo la regresaba ok ahora piensen ustedes es más fácil entenderlo así mujer viene con tierras ok regreso a la mujer regreso a la tierra ok la herencia es a través de los hijos si no da hijos también la puedo regresar y bueno dependiendo había veces que se podían quedar con la tierra había veces que no ok ahora era entonces fundamental en estas sociedades la virginidad de la mujer porque si la herencia va a ser al hijo mayor pues era muy importante que ese hijo fuera efectivamente del dueño de la mujer entonces era muy importante que la mujer que era dada en matrimonio pues no hubiera sido y lo voy a poner así entre comillas utilizada por alguien más porque era la que iba a garantizar la herencia entonces es muy interesante porque la mujer nunca tuvo acceso a la propiedad ni poder de decisión sobre la propiedad pero era a través de ella que se intercambiaba la propiedad por eso les digo que siempre hemos sido objeto de intercambio y la virginidad estaba asociada a esa relación entre las mujeres y la tierra conforme se fueron desarrollando los sistemas de gobierno conforme se fue desarrollando el estado pues empezaron a crear leyes que regulaban todo esto antes eran no más acuerdos entre familias pero conforme se fue institucionalizando pues esos acuerdos fueron pasando al estado ¿sí? ahora también es importante decirles y déjenme les comparto pantalla que sí efectivamente como me están poniendo ustedes ahí en el chat el tema del intercambio de mujeres siempre fue un tema como que varía de una sociedad a otra sí es verdad que en ciertas élites era permitido el casamiento entre personas de la misma familia precisamente porque no necesitaban el intercambio de tierras simplemente se consolidaba la propiedad de la familia ¿sí? y conforme estos arreglos se fueron digamos formalizando también se fue formalizando el matrimonio como institución y como un contrato regulado por el estado y como la mujer y la tierra van juntas si una mujer queda viuda se tiene que casar con los familiares de la familia del esposo porque acuérdense lo que importa no es la mujer sino la tierra que viene con la mujer es un arreglo económico ante todo ¿sí? el tema del romance y todo eso es de hace poquito ¿ok? entonces la mujer es un objeto de intercambio asociado a la tierra desde las sociedades primitivas y lo que vamos viendo es que esto se va volviendo cada vez más sofisticado ahora las familias que no tenían tierras pues las mujeres simplemente se dedicaban a la artesanía trabajaban en los templos religiosos ahorita hablo un poquito más de la religión podían ser vendidas porque acuérdense que eran propiedad del padre y propiedad de los hijos podían ser vendidas como concubinas o como esclavas la diferencia entre una esclava y una concubina es complicado pero lo que sí les puedo decir es que la esclava simple y sencillamente tenía que trabajar y obedecer la concubina no siempre la concubina muchas veces tenía un fin reproductivo es decir si mi esposa no puede tener hijos a lo mejor puedo tener una concubina específicamente para fines reproductivos ahorita regreso un poquito a eso ¿sí? también la mujer se usaba para pagar deudas igual que los hijos entonces si yo tenía una deuda y no se la podía pagar pues llévate a mi mujer y a mis hijos para que trabajen para ti y luego me los regresas ¿no? entonces digamos en el estado patriarcal el estado era entonces tenía una élite donde las mujeres se intercambiaban junto con la tierra y luego tenía familias sin tierra digamos en donde la mujer trabajaba ¿sí? y en donde la mujer pues representaba un acceso a recursos económicos porque podía ser vendida o dada en pago de deudas junto con los hijos ¿ok? pero lo que sí queda claro pues es que había digamos esta propiedad de las mujeres entonces todo eso que les estoy diciendo se resume traté de resumírselos en esta gráfica porque aquí viene el meollo del asunto y el origen del patriarcado conforme las sociedades se van volviendo sociedades cada vez más complejas ¿sí? ustedes saben que se genera entonces tanto una diferencia de clases ¿ok? donde están los gobernantes y el pueblo digámoslo así donde la autoridad de los hombres tiene que ver con el control de la tierra con el control militar con el control de las poblaciones entonces cuanto más poderoso un hombre más tierras y más personas controlaba cuanto menos poderoso un hombre menos tierras y menos propiedades controlaba pero la mujer simple y sencillamente dependía del estatus de su esposo entonces ¿cómo puede saber a qué clase pertenece una mujer? por quien está casada porque la mujer en sí no tiene nada ninguna propiedad ¿sí? simplemente representa la propiedad pero no la tiene entonces desde entonces el estatus social del hombre depende de sus propiedades y de su poder y el estatus social de la mujer depende del esposo entonces ahí nosotros nos convertimos como en el accesorio ¿sí? ya desde entonces y eso es muy importante porque entonces si quieres entender la historia lo que ha hecho es reconstruir esta parte de la estructura y como nosotras vamos por añadidura digamos ¿sí? entonces esa parte pues casi no la analizamos y la mujer puede ser esclava puede ser concubina o puede ser esposa es decir puede ser de clase baja puede ser de clase alta pero ese estatus es de acuerdo a su relación con el padre el padre de familia lo determina el hombre el hombre determina el estatus social de la mujer ¿ok? y la sexualidad de la mujer también determina su estatus social porque la esposa la concubina y la esclava pueden ser parejas sexuales del esposo pueden ser utilizadas sexualmente por el esposo pero la esposa la concubina y la esclava van a tener diferente estatus al interior de la familia ¿sí? no sé si hasta ahorita si hasta ahorita haya alguna duda ¿ok? si no si les parece continuamos ¿ok? iremos un paso un poco más allá ¿sí? porque de alguna manera estas sociedades se van volviendo como yo les decía cada vez más complejas y conforme digamos se van volviendo más complejas se van institucionalizando se van redactando leyes y todo esto que yo les cuento pasa a estar en los códigos ¿sí? entonces ya empieza a haber algunas leyes para controlar ¿sí? digamos el uso que se hace de las mujeres y es muy interesante porque Gerdalegro dice pues la mayoría de las leyes tienen que ver con el uso de la tierra y con el respeto a los reyes y con el pago de tributos pero también había muchas leyes con respecto a la prostitución y a la violación ¿por qué había leyes con respecto a la violación? porque la mujer era propiedad de otros hombres entonces así como había leyes de que no te puedes robar algo también había leyes de decir oye no puedes violar a la mujer de otro hombre y es interesante porque ahí está el origen del velo arábico ¿no? si una mujer era propiedad de un hombre usaba velo entonces eso le indicaba a otros hombres que no podían tomarla y si era una mujer pública entonces era una mujer que cualquier hombre podía tomar o sea no había ninguna garantía es así como ves una cosa en la calle no le pertenece a nadie vas y la agarras ¿ok? ahora de aquí surge también la prostitución ¿no? y esto es interesante porque también otro cliché la prostitución es una de las profesiones más antiguas pues no la profesión más antigua es la agricultura la caza y la recolección ¿ok? la prostitución sí es una forma de sometimiento de las más antiguas porque no era una profesión la prostitución surge de la esclavitud y de la esclavitud de las mujeres en particular las primeras mujeres que se dedicaban a la prostitución eran esclavas en los templos religiosos donde algunos rituales de la fertilidad requerían tener relaciones sexuales con mujeres o eran esclavas de otros hombres que vendían su trabajo sexual si ustedes se fijan el hilo conductor es mujer objeto ¿ok? mujer objeto asociado a la tierra y a la reproducción donde la reproducción se daba a través de relaciones sexuales y esas relaciones sexuales eran parte del servicio que la mujer le daba al hombre ya sea como esposa como concubina o como esclava ¿ok? entonces estas mujeres públicas que no tenían dueño pues eran eran prostituidas ya sea en los templos o en lugares donde los servicios sexuales de estas mujeres eran vendidas ¿no? todo esto que ya les cuento se va empezando a escribir en las leyes en el código de Hammurabi hay leyes con respecto a eso que yo les estoy contando obviamente todos estos registros ya eran escritos por hombres porque como les digo las mujeres éramos accesorios ya desde entonces y se consolida el sistema patriarcal y el sistema de clases y conforme se consolida el sistema patriarcal y la agricultura se empieza a institucionalizar y la esclavitud se empieza a institucionalizar pues las diosas de la fertilidad aparecen ahora como compañeras de hombres pero siguen estando en las civilizaciones antiguas entonces estas civilizaciones que yo les cuento tenían como símbolos dioses y diosas y bueno cada dios tenía su diosa ya sea su hija o su hijo o su compañero y más o menos todas estas diosas siguen como en épocas antiguas asociadas a la fertilidad y al parto entonces ahí podemos ver como en común entonces tú ves el panteón ves las diosas antiguas y casi todas tienen en común que están relacionadas con el erotismo la fertilidad o la maternidad Isis Afrodita Venus Ashira en Canán Hera y Milita en Asir o sea todas las deidades divinas siguen siendo asociadas a la fertilidad y todas estas deidades divinas siguen estando asociadas digamos a la reproducción y todas ellas consolidan la figura de la esposa ok es así en el mundo antiguo es así en la antigua Grecia donde además de la esposa las mujeres siguen siendo concubinas siguen siendo trabajadoras sexuales también hay bailarinas y músicas que son las mujeres públicas en Roma hay algún registro de que hay leyes más a favor de la mujer pero sin embargo siguen siendo excluidas de la política y hay quienes Simón de Bubá habla de la sociedad de los espartacos que era una sociedad guerrera en el mundo antiguo donde las mujeres eran más igualitarias a los hombres porque no había propiedad de la tierra la tierra era trabajada en comunidad entonces el sometimiento de la mujer está relacionado con que es un objeto de intercambio y es un objeto de intercambio asociado a las transferencias de la tierra a través de la herencia y la herencia se da a través de la reproducción y por lo tanto de la sexualidad por eso es muy interesante como el patriarcado realmente está basado en la servitud sexual en una servitud sexual que era sancionada por las leyes si era la esposa si era la concubina o si era la esclava y digamos regulada si era prostituida por su dueño o con fines religiosos pero entonces el sometimiento de la mujer tiene que ver con el sometimiento de su función reproductiva y de su sexualidad ok entonces por eso uno puede entender por qué hasta hoy es un despiporre cuando hablamos de que nosotras queremos decidir qué hijos tener porque eso sí es un cambio radical porque el origen de nuestro sometimiento es que no podíamos decidir cuántos hijos tener ok entonces imagínense de estas mujeres hasta 1950 que se descubre la píldora todo el tiempo que ha pasado lo vamos a recorrer en otras sesiones pero el punto es tú por qué tanto escándalo por una píldora porque es el origen del patriarcado es controlar la reproducción de la mujer ¿sí? y se controla porque finalmente esa reproducción se asocia al transmitir la propiedad y el poder económico ¿sí? y ahí es bien interesante que las mujeres somos objeto de intercambio no propietarias ¿sí? el que es propietario es el hombre ¿ok? y de alguna manera nosotros pasamos a ser parte de esas propiedades ¿ok? ahora hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda ¿sí? porque esas digamos ese es el origen de las sociedades patriarcales y esas sociedades que vienen como yo les decía de Mesopotamia que eran politeístas se van digamos a consolidar en una estructura jerárquica que va a dar origen al moderno estado-nación o sea a nuestra sociedad occidental pero entre estas primeras civilizaciones y el estado-nación hay un cambio fundamental y este es un cambio no tanto en la tecnología sino en nuestra visión del mundo que es el monoteísmo es decir es pensar que el origen de la vida solamente es uno y que ese origen de la vida que es uno lo podemos entender a través de nuestra relación con esa divinidad entonces digamos la relación con la trascendencia con la divinidad se vuelve una relación que está permeada por una estructura social que cada vez se va convirtiendo más compleja entonces no había como te digo no había sociedades matriarcales porque nunca nosotras fuimos digamos nunca tuvimos nunca dominamos ahora el surgimiento del monoteísmo y de las relaciones de las religiones monoteístas es importante porque lo que lo que hacen de alguna manera es decir es esa capacidad de imaginarse una realidad una realidad abstracta que tiene que ver con el surgimiento de una voluntad divina y entonces juntan todos esos aspectos de la divinidad en uno solo por eso se considera que el surgimiento del monoteísmo es como un paso muy importante porque es cuando los hombres empiezan a imaginar que hay algo que les trasciende y que es algo que es sumamente distinto de ellos y que está relacionada con digamos su naturaleza con la naturaleza divina entonces todas estas sociedades politeístas luego van a dar paso a el monoteísmo y como ustedes saben la religión la primera religión monoteísta y la que más influye en occidente pues fue el judaísmo y sobre todo el judaísmo porque de ahí digamos basado en el antiguo testamento en la biblia y luego de ese antiguo testamento surgen pues todas las grandes religiones mundiales y obviamente pues las grandes religiones occidentales pero el surgimiento del monoteísmo es después del patriarcado es decir cuando la gente me pregunta oye ¿qué onda con el patriarcado y la religión? pues si yo les estoy diciendo que el patriarcado es un sistema de dominación pues es un sistema de dominación que es previo a las religiones como las conocemos ahorita ¿sí? entonces quisiera dedicarle la siguiente media hora a explicarles pues los fundamentos del del monoteísmo occidental ¿ok? y para mí es muy importante que ustedes vean la continuidad entre es si ustedes se fijan hay una continuidad entre las sociedades primitivas y digamos el mundo antiguo y el monoteísmo y esa continuidad que yo les estoy repite y repite perdón pero es que para mí es como muy importante no soltar el hilo ¿sí? es la mujer como objeto de intercambio la mujer como asociada la tierra y la mujer como propiedad de los hombres y otros hombres como propiedad de los hombres ¿sí? entonces eso hace una jerarquía y un sistema de dominación nada más que si tú eres hombre el sistema de dominación es distinto porque tú vas a ser dominado dependiendo de la tierra que controles y de tu control sobre otros hombres pero si eres mujer vas a ser dominada dependiendo de tu relación con los hombres entonces ahí ya nosotros les digo vamos siendo accesorios y eso no va a cambiar ¿sí? y las primeras versiones del antiguo testamento del judaísmo retoman estas ideas ¿no? les digo las cosas no salen de cero de repente ya se les ocurrió que hay un dios y punto y se acabó no hay muchas continuidades y Gerda Lerner hace un análisis de estas continuidades les voy a mostrar otra vez mi powerpoint ¿ok? y obviamente lo que va a decir es hay que entender para poder entender estas continuidades y el surgimiento del monoteísmo necesitamos documentos históricos ¿no? y pues yo les pregunto a ustedes ¿cuál es el documento histórico de la época del judaísmo? digamos el que todo mundo conoce pues es la Biblia ¿no? entonces con el temor que eso me causa vamos a tener que analizar la Biblia como documento histórico porque si no pues no estaría yo cumpliendo con mi deber de explicarles el origen del patriarcado ¿sí? y entonces aquí nada más obviamente quisiera aclarar dos cosas antes de empezar la primera es cuidado contraer al presente realidades históricas este ni el cristianismo ni el judaísmo ni ninguna religión es hoy igual a como era hace miles de años las religiones son dinámicas ¿ok? yo no sé si hoy se conectó mi querida amiga y colega Ana Pornoi que sabe mucho más de la historia del judaísmo que yo y si está conectada y quiere decir algo o me quiere mandar un chat adelante probablemente si hay entre ustedes quienes hayan leído la Biblia propiamente sepan más que yo entonces también adelante de opinar vamos a tomar la Biblia como documento histórico no como una interpretación de la fe ¿ok? entonces obviamente ya sabemos todo el mundo que la Biblia no se interpreta literalmente ¿ok? pero vamos a tomar hoy vamos a ir un poquito más allá y no solamente no la vamos a interpretar literalmente sino que la vamos a leer como un documento que es producto de su época ¿ok? y aquí yo sí quisiera aclararles nos vamos a basar nada más en el libro del Génesis ¿ok? que es el libro que las historiadoras trabajan ¿y por qué en el libro del Génesis? porque de acuerdo a los arqueólogos el Génesis resume 400 años de historia o sea el Génesis en realidad es una serie de escritos que se recopilaron y luego vamos a llegar cuando hablemos del medievo ¿no? para empezar la decisión de qué libros iban en la Biblia y todo este tema lo vamos a tratar después pero el Génesis se escribe las historiadoras y los arqueólogos opinan que el Génesis se escribió entre el siglo X y el siglo V antes de Cristo es decir que ustedes lo ven así como un librito pero en realidad se escribió a lo largo de 400 años ¿no? y es un libro se escribió a lo largo de 400 años y lo escribieron distintas personas hombres que eran los que tenían acceso a la escritura las mujeres ya éramos accesorios en aquel entonces acuérdense ¿sí? y también es importante que por lo mismo que abarca 400 años de historia retoma el contexto en el que fue escrito entonces si bien habla del judaísmo también retoma aspectos de la cultura mesopotámica es decir vamos a ver en el Génesis la continuidad entre el mundo mesopotámico sumerios babilonios cananitas egipcios ¿sí? y digamos el surgimiento del monoteísmo o sea vamos a ver cómo agarran todos esos elementos y los condensan en uno solo ¿no? y bueno para quien le interese en el libro de Gerda Lerner también habla un poco de que son tres momentos en los que se escribió hay veces que en el Génesis se habla de Yahvé hay veces que se habla de Elohim como la divinidad ¿no? pero digamos yo para efectos de la presentación voy a estar hablando de un dios que es esa divinidad común al Nuevo Testamento y recordarles entonces nada más que estamos hablando de un documento que nos habla de la estructura social que predomina en el surgimiento del monoteísmo a lo largo de estos 400 años de historia ¿no? entonces bueno ¿qué nos dice ese documento? ok bueno entonces nos habla de que esta estructura que yo les cuento de la familia patriarcal se consolida se consolida en estructuras familiares que cuando las familias se asocian forman clanes y cuando los clanes se asocian y reconocen un solo líder se habla de tribus ¿no? entonces lo que hay en común entre la familia el clan y la tribu es son tribus nómadas y seminómadas es decir que abarcan territorios muy amplios y se están moviendo en esos territorios pero son territorios que les pertenecen y la continuidad es que la mujer sigue siendo el método de intercambio de tierras entonces de alguna manera ¿sí? la estructura del mundo antiguo se integra en en el judaísmo y luego en la civilización occidental a través de esta noción de que el intercambio de mujeres es también el intercambio de propiedades a través de las dotes ¿sí? y esas dotes están relacionadas con la figura de la esposa se mantiene en el mundo antiguo en las primeras sociedades el tema de las concubinas o más de una esposa sobre todo cuando la esposa no puede procrear se mantiene la noción de las esclavas que son que van a servir a la esposa y al esposo y también se mantiene la propiedad de las hijas entonces digamos el surgimiento del monoteísmo es el surgimiento de un dios y aquí sí ya no está acompañado de diosas perdón en el mundo antiguo eran las diosas y los dioses ¿ok? en el monoteísmo ya no hay diosas nomás hay un dios ¿ok? que si Yahvé era masculino femenino y la traducción y todo no nos vamos a meter ahí nomás lo único quiero decirles es que la figura de dios se convierte en una figura predominantemente masculina y ahorita vamos a ver por qué pero tiene sentido si ustedes piensan que ya estábamos hablando de una sociedad patriarcal entonces conforme se consolida el patriarcado el monoteísmo surge en una sociedad que ya era dominada por hombres ¿sí? y entonces el rol de las mujeres pues era el rol que en la época tenían ¿no? y era que eran propiedad del esposo ¿sí? entonces como yo les decía el estatus de un hombre está determinado por sus propiedades y por su control de otros hombres y el estatus de la mujer por su esposo entonces las mujeres eran propiedad de sus esposos y en ese sentido la Biblia nos da muchos ejemplos yo les puse aquí una viñeta al rato les mando el powerpoint ¿no? pero por ejemplo está llena de historias el Génesis está llena de historias donde por ejemplo Sarai cuando no puede concebir hijos a Abraham le da a su sierva Agar para que conciba un hijo y ese hijo se va a llamar Ismael ahora más adelante Dios hace que Sarai conciba le llama Sara y cuando Sarai concibe tiene un hijo que se va a llamar Isaac cuando Dios le dice a Abraham que va a bendecir a su descendencia le dice yo voy a bendecir tu descendencia a través de Isaac que es tu primogénito ¿ok? y tiene sentido porque en la sociedad patriarcal la herencia es a través del hijo mayor el hijo mayor de Sarai es Isaac el hijo de Agar es el hijo de una esclava es Ismael no tiene acceso a la tierra tiene mucho sentido en términos del contexto en el que fue escrito el texto ¿sí? entonces lo mismo sucede con Raquel que no le puede dar hijos a Jacob y le da a su sierva Vila ¿ok? esas son prácticas del mundo mesopotámico que ya estaban y que lo que hace el Génesis nomás es escribirlas y decir ah pues así pasaron ¿sí? y las mujeres eran propiedad del hombre tanto es así que incluso hay un pasaje ¿no? donde Abraham llega al reino de Abimelec que era un rey y le dicen ¿quién es ella? y él le dice es Sara es mi hermana porque si le digo que eres mi esposa me van a querer quitar y a lo mejor me matan porque me perteneces a mí entonces por robarme me pueden matar ¿sí? entonces Abimelec de hecho como piensa que Sara no tiene dueño nomás es hermana de Abraham la toma ¿ok? y luego cuando se da cuenta que eres esposa de Abraham se la regresa ¿ok? no voy a entrar en detalles si quieren después entramos en detalles estos son ejemplos donde ustedes pueden ver como claramente el Génesis es el reflejo de la sociedad patriarcal de los pueblos antiguos ¿sí? y también es interesante el valor de las mujeres era el de una cosa y las leyes y los iguales eran los hombres y este pasaje que cita Gerda Lerner de Lot es muy interesante porque el cliché de Lot es su esposa que miró para atrás y se convirtió en estatua de salud ¿no? pero antes de ese pasaje que todo el mundo conoce hay un pasaje donde Lot está en Sodoma y llegan unos hombres a su casa y bueno ustedes saben no me voy a desviar un poco pero Sodoma era una ciudad que era famosa porque eran personas que tenían un estilo de vida muy disipado ¿sí? y eran tan disipados que llegaron a casa de Lot y le dijeron sabemos que tienes invitados ¿sí? y queremos que nos entregues esos invitados para hacer con ellos lo que nosotros queramos no voy a entrar en detalles pero básicamente le dicen danos a los invitados para hacer con ellos lo que nosotros queramos y los queremos matar y además no queremos que ellos estén aquí y Lot sale y les dice no les puedo dar a mis invitados porque la ley del hospedaje no me permite darlos están amparados bajo mi techo pero les doy a mis hijas que no han conocido varón y pueden hacer con ellas lo que les plazca ¿sí? entonces el valor de las mujeres era siempre secundario al valor de los hombres ¿sí? porque porque eran propiedad de los hombres ¿sí? entonces acá lo que está vuelvo a hacer otra vez lo mismo ¿sí? estamos hablando de sociedades donde había un sometimiento y donde había esclavitud de hecho en el Génesis hay leyes sobre la esclavitud muy claras de a quién puedes esclavizar y a quién no puedes esclavizar y también queda clarísimo que la mujer es una propiedad más ¿no? y bueno esta cita es como muy interesante ¿no? porque uno de los mandamientos es no codicieras la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su asno ni nada o sea ni la mujer ni el asno estamos en el mismo párrafo ¿ok? ¿por qué estamos en el mismo párrafo? porque somos parte de las propiedades ¿sí? y el tema de las mujeres con dueño y las mujeres sin dueño sigue muy presente también en el surgimiento de estas primeras religiones monoteístas ¿sí? en Deuteronomio por ejemplo Gerda Lerner dice está claramente ¿no? que si violas a la mujer que tiene dueño te van a matar y si violas a una mujer que no tiene dueño simplemente te caen te casas con ella y te adueñas ¿ok? y ya con eso digamos no va a haber mayores problemas entonces lo que sucede con el monoteísmo y con las primeras religiones hebreas en este caso que están documentadas en el Génesis es que el patriarcado se consolida conforme se van consolidando estas estructuras simbólicas es decir el símbolo de la divinidad y de la trascendencia pero claro yo espero que independientemente de otro tipo de interpretaciones lo que sí queda muy lógico es que la estructura del Génesis refleja la estructura patriarcal de las sociedades previas en el Génesis no vemos nada nuevo en ese sentido ¿sí? ¿por qué? porque lo escribió gente que está reflejando la realidad de la época ¿sí? y en esa realidad también como ya estaba consolidado el patriarcado ahí sí el pacto que los pactos que hace Dios en el Génesis los hace con los hombres no los hace con las mujeres y claro si la mujer nada más era un objeto de intercambio pues no tiene sentido que pacte con las mujeres ¿sí? entonces el pacto que hace Dios con Noé es yo te voy a salvar a ti y a tu descendencia y construye el arca ¿ok? y el pacto que hace con Abraham ¿sí? tiene que ver con el tema de tú vas a ser mi pueblo ¿sí? y ese pacto es muy complejo no voy a entrar en detalles pero uno de los aspectos del pacto que ha sido clave es el tema de la circuncisión ¿sí? y no es casualidad que el pacto sea a través del símbolo de la reproducción masculina ¿sí? no es un pacto donde te tatúes la frente o te tatúes la mejilla para que todo mundo sepa es un pacto que está basado en el órgano reproductor masculino ¿sí? porque la reproducción sigue siendo un punto clave de estas sociedades ¿sí? y en este pacto simbólico ¿sí? en todo el génesis todas las mujeres que conciben conciben porque Dios se los garantiza entonces es en el surgimiento del monoteísmo que las mujeres simple y sencillamente dejamos de ser dadoras de vida porque quien da vida es Dios y el pacto es de Dios con los hombres y si una mujer concibe es porque Dios le pone la semilla ¿sí? entonces simbólicamente el patriarcado digamos que en la práctica ya estaba establecido en el génesis lo que hace es se convierte en un pacto divino ¿sí? se convierte en una visión del mundo y del más allá y esto va a ser importante ¿sí? porque en este pacto la mujer se va a convertir ya en lo que era pero en el imaginario ¿sí? en un elemento de reproducción y es en un elemento en donde la reproducción se le va digamos a separar de la sexualidad ¿sí? entonces si se fijan es un tema de servidumbre sexual y de reproducción que ya estaba pero lo que va a suceder en el génesis es la mujer va a pasar a segundo plano también en términos divinos ya no va a haber diosas ¿sí? y en la reconstrucción del génesis que vamos a volver a él después porque luego va a haber reinterpretaciones de las escrituras pero por lo menos en el génesis ¿sí? el árbol del bien y del mal no nada más es del bien y del mal se descubre la sexualidad cuando se descubre el bien y el mal los hombres Adán y Eva se descubren a sí mismos desnudos y la serpiente que era un símbolo de fertilidad en el mundo antiguo se convierte en enemiga de la mujer entonces en la leyenda digamos del génesis ¿sí? por un lado entonces las mujeres son propiedades de los hombres el pacto solamente se hace con hombres y la mujer y la mujer que da pie al surgimiento de la humanidad a través de la reproducción lo hace pero despegada por completo de la sexualidad ¿sí? entonces de alguna manera en este pacto ¿sí? en este surgimiento abstracto en este en esta construcción simbólica del mundo ¿sí? eh el patriarcado estaba tan establecido que lo que hace es agarrar lo que estaba sucediendo se registra en el génesis y de ahí surgen como los grandes mitos ¿no? y es interesante porque este pensamiento abstracto va a ser el que va a dar pie a la filosofía a la religión a la ciencia a la escritura al conocimiento y al arte o sea ustedes ven el surgimiento que ha que ver con el antiguo testamento y en el antiguo testamento las mujeres estamos completamente excluidas de lo divino y excluidas de la trascendencia y de hecho Gerda Lerner dice muy provocadoramente si el patriarcado nos desposeyó de la tierra y del poder económico la verdadera opresión es cuando nos quitan la relación con la divinidad porque a partir del monoteísmo nosotras ya no hablamos con Dios nunca simplemente a través de los hombres nosotras no pactamos con Dios nunca entonces no solamente tenemos acceso a la tierra desde el hombre sino que ahora a partir del monoteísmo solamente vamos a acceder a Dios a través de los hombres y esos pactos a nosotras no nos concierne entonces así vamos a entrar a la edad media y en la edad media es cuando surgen las iglesias y cómo vamos a entrar a la edad media vamos a entrar como el otro el accesorio vamos a entrar a la edad media como mujeres que tenemos dueño o no tenemos dueño si tenemos dueños nos tienen que respetar como propiedad de ese dueño y si no no vamos a entrar sin sexo maternidad sin sexo fertilidad separada por completo del sexo y vamos a entrar en una sociedad donde la virginidad como estamos asociadas a la propiedad va a ser como un requisito para el matrimonio ¿no? entonces yo lo que espero es si ustedes ven esto claro que tiene sentido que las principales imágenes bíblicas que van a surgir de ahí pues son las de la virgen y las de la dicotomía del pecado y de la pureza etcétera pero no son el resultado de una imaginación ¿sí? nadie se lo imaginó es al revés o sea estos primeros textos simplemente están reflejando la realidad de la época y al reflejar la realidad de la época después la próxima sesión ya vamos a ver cómo se convierten en ciertos mitos ¿sí? y en la fundación de instituciones ¿sí? pero finalmente si uno lee el Génesis como documento histórico queda clarísima la continuidad entre el Génesis y el mundo antiguo ¿sí? sigue la esclavitud sigue el patriarcado se establece ¿sí? y se consolida ¿sí? porque ahí sí se consolida tanto la esclavitud como el patriarcado ¿sí? y la figura de la mujer como propiedad del hombre se consolida ¿sí? ¿y qué implicaciones va a tener eso para cuando se construyen las grandes religiones pues eso lo veremos la próxima sesión ¿ok? voy en estos últimos tres minutos a ver el chat que no quise ver porque necesitaba contarles todo antes ¿ok? pero ahora aquí ya les conté todo ¿sí? vamos a ver ¿sí? sí ok más bien yo creo que todos todos los comentarios van un poco más en el tono más que preguntas van en el tono ¿sí? sí no sé si decir que el judaísmo le quitó aún más importancia a la mujer pero si el judaísmo como primera sociedad monoteísta separó a la mujer de lo divino y la consolidó como propiedad de los hombres eso es importante y además es la primera religión donde las diosas ya no existen y nada más hay un solo dios y ese dios es claramente hombre y hace pacto con otros hombres ¿ok? sí entonces en ese sentido teníamos más poder divino en el mundo antiguo que digamos en el en el antiguo testamento del antiguo testamento para acá vamos a pasar a ser accesorios aunque después ustedes saben que va a haber un rescate de la feminidad en ciertas figuras y de esas hablamos la próxima sesión ¿no? sí vamos a hablar luego ya de María y la figura de María que va a ser fundamental ¿no? pero también no es casualidad si ustedes ven les voy a pasar como quiera antes de irnos por el chat mi powerpoint ¿no? porque mucha gente dice es que porque María era virgen pues si analizan de dónde viene el nuevo testamento queda clarísimo ¿sí? y también o sea no es les digo vamos a no me voy a adelantar pero no es casualidad entonces que haya figuras bíblicas ¿no? muy importantes que tienen que ver con la esposa la madre y la prostituta ¿no? pero es que son figuras son arquetipos digamos construidos a raíz de les acabo de resumir no sé cinco mil años del surgimiento de la civilización lo que sí es muy importante que ustedes recuerden es primero fue el patriarcado y luego y luego el monoteísmo ¿sí? entonces primero fue el patriarcado y luego lo que hoy conocemos como la religión en occidente y también en el mundo musulmán ¿no? y si ustedes analizan la estructura del patriarcado van a ver las continuidades entre la estructura patriarcal y los textos que después se fueron a convertir en textos sagrados ¿sí? la construcción de lo sagrado la vamos a ver en la próxima clase porque ya lo sagrado tiene que ver con el surgimiento pues de las instituciones religiosas ¿no? y eso toca para la que sigue ¿ok? y si no tienen más dudas preguntas o comentarios recuerden que cualquier cosa me pueden mandar un correo les voy a volver a poner mi correo en el chat ¿ok? gracias Mariana de nada nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias Mariana de nada bye muchas gracias bye gracias bye gracias 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 Víctor muchas gracias a todos aquí nos vemos la próxima semana en la misma hora con la misma contraseña y la misma identificación gracias hasta luego gracias hasta luego Mariana bye Víctor gracias